Bueno, en principio aquí favorita Lidia, ¿no? Sí. Aquí no tenemos esto, vamos a ver... La trayectoria he tenido Niño... Niño, Niño, perdón. Posiblemente llevo todo el campeonato diciendo que era Niño. Claudia Niño, ¿no? Niño, Niño, sí. Viendo la trayectoria he tenido Niño en el campeonato, no creo que... No, Lidia aquí combate en teoría... Va asuchada, va asuchada. Sí, estamos hablando que Lidia ahora mismo puede ser... Sí, pero se ha hecho de mano. Lo dice de principio. Cuatro puntos, dos y dos. ¿Seis? Bueno, esto es lo que le exigimos un poquito a Lidia, ¿no? Que el comienzo de los combates también... Que intente ser ahí agresiva, buscando, porque ella tiene muy buena entrada. Es una chica que tiene grandes cualidades. Las tiene que tratar de explotar. Yo creo que dará... Dará un salto. Tiene que dar un salto de calidad y esperemos que en los juegos de Mediterráneo no tengo mucha confianza en que Lidia pueda ganar una medalla. Que creo que se lo merece. Estuvo a punto en Tarragona y yo creo que ahora lo tiene como asignatura pendiente. Y lógicamente va a tener que ir a por ella. Hombre, centrada está, ¿eh? Hombre, está centrada, está trabajando para ello. Y si no hay ningún percance, ni que llegue bien, de salud, es lo más importante. Yo siempre digo, ¿no? A veces las cosas, las lesiones a última hora, estas, pues... Cuatro puntos. Ahí, bien. Lo tiene bien calculado, ¿eh? Sí, bueno, es lo que habíamos previsto, ¿no? No lo ha hecho mucho frente a Lidia. Bueno, con el siguiente combate que tenemos... Bueno, con el siguiente combate que tenemos...